Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Es necesario regular el consumo y clasificación de los videojuegos, ya que los jóvenes y niños pueden caer con facilidad en problemas de adicción, advirtió Carlos Irán Culebro Sosa, coordinador del Programa de Prevención de Conductas Antisociales de la Secretaría de Educación. Asimismo, precisó algunos de los síntomas que los padres de familia o maestro pueden detectar en un joven que puede tener problemas de adicción, como son mostrar un desinterés por interactuar con los amigos, la familia, bajo rendimiento escolar, destinan mucho tiempo a los videojuegos, así como conductas antisociales, entre las más comunes, el robo, pues alguien con problemas de adicción necesita dinero para seguir jugando. Por tales motivos, exhortó a los presentes a promover el consumo de juegos ludoeducativos, los cuales no son considerados como tóxicos, al contrario, propician el aprendizaje de estrategias y desarrollo de destrezas. Gracias por ver el video.